Bueno, vamos a continuar con Resident Evil Village, justo donde lo dejé, que la verdad es que tengo bastantes ganas de continuarlo y tengo que decir que la vuelta a la villa me ha dado bastante dolor de cabeza, sobre todo porque me he encontrado con una sorpresa que es un enemigo acorazado que realmente me estaba poniendo las cosas un poquito complicadas, pero bueno, quitando eso, dejándolo de margen vamos a continuar justo donde lo dejamos y vamos a ver qué tal está, creo que ya aquí había mejorado todo a ver, bueno, tengo aquí esta que se puede combinar, espérate, voy a mirarlo, porque aquí dependiendo de lo que tengas vale, esta es combinable y la copa Césare no es combinable, vale, por lo tanto voy a vender la copa Césare hostia, dan pasta por la copa Césare, es muy valiosa, ya veo ya, es la copa que dan, bueno, que la consigo con el tesoro de Luciana vale, es lo que nos da, pues la verdad que es un lufazo tengo que tener mucho cuidado, porque gracias a esas copas podremos comprar bastantes cosas muy buenas Almu, ¿qué tal? bien, ¿verdad? a ver vamos a ver, bueno, esta es la pistola que tenía antes, que este es el cargador que no le compré para ella pero bueno, me da un poco igual, la verdad por lo demás, no sé, es que estoy, la verdad que estoy bastante bien, porque para ser mi primera partida y encontrarme así las cosillas, no lo llevo mal cerca, bueno, estás tú en el sofá, yo estoy en la cama anda que... a ver estoy cerca, ah, vale, del juego lo estás jugando ya, ya sé que lo estás jugando bueno, aún te falta, eh, te falta te falta cosas a ver, es que esto no sé aquí habrá que dejar cosas anda lo juro que ni adrede ¿qué dices? ¿qué es esto? ok muy buenas Javi, ¿qué tal? buenas noches pues vamos a meternos aquí, ¿no? o qué he abierto vale pues mira, aquí estamos desde la Play 5 jugando un poquito a... ¿qué coño? ¿muñecas? ¿en serio? me da mucha rabia esto, vale, porque caen muchas veces en el tópico me da mucha rabia porque no sé si os fijáis, vale, pero en las películas de miedo tipo Anabel y cosas de estas son siempre las mismas asquerosas muñecas o sea, es que no hay otro tipo de muñecas que intente dar menos miedo siempre lo mismo o sea, no sé podrían hacerlas más revolucionarias yo jamás me compraría esta muñeca es que, de verdad que no entiendo nada vamos para allá con el corazón, a ver voy a meterme un segundo por aquí mañana no puedo, tío si te trabajo te trabajo a ver la de zombies de Zack Snyder ah, pero esa está gratis en Netflix, ¿no? ¿o qué? claro, esa está gratis bueno, gratis yo también parezco tonto gratis con la suscripción de de Netflix ah, no fastidios, tío en serio la ponen un poco antes en el cine qué cabritos ¿cuántos puentes, no? ¿o qué? mamma mía espérate ¿estoy viendo bien? ¿o estoy cegado? me ha parecido ver uno de estos muy buenas, Josaku ¿qué tal? buenas noches aquí estamos, tío que acabamos de empezar ¿cómo? no digo, a ver si hubiera algo por aquí que seguro, seguro, seguro que hay alguna cabra de esas escondidas entre los arbustos estos esto está cerrado ¿qué tal? es diferente Ethan tienes que arreglarla ¿qué coño es esto? todos me dejan incluso Rose no quiero estar solo no puede ser real a ver ya habréis visto ya habréis visto esta parte seguro vosotros yo no la he visto ya habréis visto esta parte seguro las muñecas se dirigen al portal Beneviento 1987 1996 hostia ha vivido la Beneviento descansa en paz Beneviento oye ¿esto está cerrado o qué? darnos tus recuerdos ¿cómo que mis recuerdos? ¿quieres una manivela? es mi recuerdo más profundo una mapa del tesoro ¿qué le doy? ¿esto? ¿en serio? ¿me estás pidiendo una foto? ya empezamos con la perversión muy buenas Vero ¿qué tal? buenas noches un ascensor en medio de una caverna ¿pero qué me estás cuentando? ¿un chair? muchísimas gracias por el chair en serio no me deis de momento muchísimas gracias de verdad te lo agradezco pero me sabe mal porque no tengo no lo tengo configurado de momento cuando tenga el ordenador lo configuraré esta es mi parte favorita ¿esta? ¿la del ascensor? mierda no he gastado una bala ¿qué hago con mi vida? hostia qué mal a ver tengo balas bueno más o menos esta parte bueno a ver a ver qué tal está hostia tío qué guapa ¿no? la imagen o sea es una que es una mansión ya verás tú está la mansión del Resident Evil 1 no me jodas tío pero si es igual que la mansión del Resident Evil 1 o sea es clavada en serio ver la imagen de Resident Evil 1 o sea es que es clavada clavada a Capcom le encantan las mansiones es que mirarla tío o sea me cago en 10 estoy mirando una cabra montesa ven aquí ahí sí ya ya he visto que me pide la foto familiar una cosa muy rara ¿no? ¿yo qué le quería dar la manivela? sí a ver tiene por el 25 aniversario tiene muchísimo 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 apego muy buenas faros sí tienes razón lo siento tío lo siento muchísimo la verdad es que no he calculado bien y hoy que he podido volver digo me apetece jugar es que es como que me falta algo ¿no? el pan del día la verdad tenía muchas ganas de volver a jugar voy a hacer directo yo también genial a ti te queda poquito ya te contaré ya a ver qué me parece esta zona joder ¿no? qué iluminación mamma mía oye yo quiero vivir aquí ¿eh? con el cuadro incluido madre mía tiene que ser esto una suite murcial ya empezamos con las puertas cerradas voy a tener que llamar a un cerrajero vale pero muchísimas gracias por pasarte ya te cuento un besazo al castillo te vas Salmo con Dimitrescu oye eso eso no es yo quiero entrar ahí ¿eh? bueno vamos por partes joder madre mía tío la iluminación madre mía la iluminación vale tienes un sofá cama no hay nada tío cú cú joder aquí me darían zombies o algo joder y no hay nada es una casa abandonada a ver ¿esto qué es? pues nada ahí se han olvidado de de cambiar la luz ¿eh? ¿un ascensor? joder no gracias está cerrada no quiero ir de momento al ascensor vamos a ir al segundo piso ¿vale? al menos aquí sé que hay un ascensor vamos a ir al segundo piso yo creo que está bien explorarlo todo a ver a ver ah me entero que me voy ¿quién pondría unas cajas aquí? a ver vale definitivamente tenemos que ir al al este definitivamente tenemos que ir al ascensor el típico sillón que está al lado de la ventana esto está más más camuflado ¿vale? el típico sillón ahí con las tirillas ahí para girarte para atrás para que de miedo porque esas sillas aterran la verdad falta la típica muñeca esa que hemos visto al lado del cementerio que ya vamos y un bolso vamos el más feo del mundo pues ese tiene vale 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 vamos al ascensor el armario hay algo raro ¿no? ¿en qué armario? ¿no hay ningún armario aquí? a ver que no he examinado esto seguro no hay nada tío ¿dónde la silla? no pero ahí abierto y no había nada no había nada tío ¿ves? el segundo a esto está cerrado en el en el en el recibidor sí que me parece que sale algo curiosamente aquí sí que me sale que tengo algo pero no sé dónde es raro porque si os fijáis bien sí que me aparece que tenga como algo no sé no veo nada a ver si hubiera por aquí en el tejado no veo nada tío supongo que será se referirá a esto porque aquí tiene pinta de que aquí más adelante sí que podremos acceder bueno vamos al lío porque si no me enrollo y me quedo embobado viendo la iluminación de la casa porque es absolutamente alucinante la verdad así que vamos al grano vamos a ir a la zona del ascensor que no sé dónde nos llevará pero vista la pinta que tiene el ascensor nos va a llevar a un sitio pues que seguramente tendremos cosas bonitas muy buena Raiden ¿qué tal? ¿y la cam? es que no, no, no lo que pasa es que hace una calor de verdad te lo digo Raiden hace una calor que es que me quiero morir o sea me quiero morir no es por otra cosa eh de verdad sí en bolos a ver vale esto tiene pinta de encenderse os prometo que a ver si hace un pelín más de fresco ¿eh? arcadóris de plantas de montaña muy bien nada aquí no hay nada está cerrado cerrado sí ¿no? hombre no se hace mal ¿sabes? sin cámara mira esto me recuerda esta parte me recuerda al hotel Overblood del resplendor cuando sale ahí del ascensor un montón de sangre ¿qué narices? te he estado esperando tanto tiempo seré mucho mejor hija que Rose por favor quédate conmigo para siempre ¿qué? no jodas tío no tengo armas me ha robado mis armas ¿qué narices? ni he hecho adrede sin armas y me faltan tres dedos ala para mí el recuerdo no pero cógela vamos a arrancarle la pierna yo pensaba que me lo quedaba mira un anillo tres para acá y el anillo me lo quedo a vendérselo al otro no no yo Abre la boca Al dentista Observa el anillo Vale Espérate Tiene pinta de tener algo El anillo como una especie De pulsador Pero no me deja No me deja hacer nada Y esto Igual Tampoco Pues no, no tiene mucha pinta de venderse Abre la boca Pero tío Cógela A ver con qué lo puedo Hacer Es un diamante No un botón Yo lo he intentado Vale De momento me está molando bastante la casa esta A veces te apetece un poco así de De inspección ¿Sabes? De interactuar un poco con los escenarios Ahora sí, ¿no? Analice Vale, es esto 05-29-11 Vale, ahora sí Está cerrado por dentro Pues mola el anillo, ¿eh? Espero que luego nos lo dejen vender Nos darían una pasta Le decimos al buhonero Que es de una muñeca Loca Ay, mira, va a guardar Creo que ya no hay mucho más, ¿no? A ver Espérate porque Voy ahí un segundo por aquí Vale, creo que esto es más adelante A ver, que no me queda con el código Yo Cada 5 minutos guardo Yo siempre lo he dicho Guardar es de sabios Guardar es de un buen sabio 05-29-11 Vale 05 La verdad es que los puzzles son súper fáciles, ¿eh? Son muy... No sé No se han calentado mucho la cabeza Las cosas como son Cuando hay pasillos tan largos Me cago en... ¿Por qué se ha abierto esta? Un recuerdo de mi tiempo con Ethan Aunque no creo que ya no funciona Todos los armarios que abras da igual, ¿eh? Todos vacíos ¿Qué hace esto aquí? ¿Y dónde narices? Ah, no me jodas, tío ¿En serio? Vale Vale Ya sé por dónde puede ir esto Por la rajilla Creo que este va aquí Efectivamente Es un puzzle es bastante... Es un puzzle es bastante... No sé Vale Vale Este y este van de la mano ¿Qué es lo que se ha abierto? ¿Qué es lo que se ha abierto? No sé Uy 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 Casi 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 Vale, vale Ya estoy viendo aquí Que la raja empieza aquí O sea, sí que lo tenía bien Yo creo que así sí Yo creo que así sí Ahora sí Muy buenas, Chimo ¿Qué tal? Vaya Qué pena Que no puedas estar Un fuerte abrazo, tío A ver si Coincidimos Pronto Y que vaya bien ese trabajo Al menos los tiene El 3 Remake No tenía ninguno Sí La verdad es que El 3 Remake En ese aspecto Estaba completamente ausente Las cosas como son No vamos a engañarnos A ver Yo es que Ahora no sé Qué hacer con mi vida Tenemos En el inventario Las pinzas Vale Que lo único Bueno, sí Con las pinzas Podemos ¿Qué narices? En la boca Del muñeco ese ¿Me cago en? Vamos a guardar ¿Qué guardar es de sabios? Vale Y vamos a Abrirle la boca A esta señora Está empanado hoy Lores ¿Por qué? Vamos a traerle Con las pinzas Ven para acá Una película La del Hobbit Rose O vaya Vale Tenemos que ir A ver la película No, no Ahí no me dejaba Mañana sí Mañana por supuesto Directo Haremos el viernes Me cago en Se ha ido Una muñeca ahí Mañana Haremos directo Y ya el sábado También Ya Vamos Vamos ahí A full A full de Estambul Lo que pasa Es que mañana Pues igual Empiezo a las Diez y media Once Dependiendo Pero sí Mi intención Es ir bastante A saco Un directo Por jefe Pues no lo sé Aquí hay un jefe ¿O qué? Vale Yo he visto aquí El proyector Lo que no sé Vale Sí Una familia Feliz El mejor amigo De Rose A Rose Le encanta Este cuento Lo más importante Del mundo Para nosotros Un regalo De bodas De la abuela Y prueba De amor Eterno De Ethan Ok En serio Obviamente Obviamente así No me va a ir Vale Espérate Porque estoy Muy empanadilla El primero El primero El mejor amigo De Rose El segundo A Rose Le encanta Este cuento El tercero El más importante Del mundo Para nosotros Un regalo De bodas Para la abuela Y una prueba De amor Para Ethan Muy buenas Francisco ¿Qué tal? Yo creo que esto Ya Pero es que No me Es que no me acuerdo No me acuerdo Ahora Vale Creo que este Va al tercero Pues así Tampoco Joder Es que Si lo pudiera mirar Pero tener que salir así El mejor amigo De Rose El mejor amigo De Rose Es el osito Vale El primero El osito A Rose Le encanta Este cuento Vale El segundo El cuento Lo más importante Para nosotros El bebé Vale Vale Yo creo que Va así Si no va así Cambio el cuarto Por el quinto Ahora sí Sí Es fácil Es memorizarlo Pero es que No me acordaba Tío O sea No me acordaba De memorizar Lo que es El block De notas Yo es que No serviría Para un pasapalabra Yo no serviría Tío Venga Ahora sale Alguien del pozo Tipo de ring Uy Ves Tíos Las típicas Muñecas Estas De De Tijeras Ya Eso sería Lo más idóneo ¿No? Un teléfono ¿A quién vas a llamar? ¿Izan? ¿A tu padre? ¿A tu madre? ¿Al hospital? ¿Por qué te faltan Dos dedos? Por favor Izan Escúchame No quería Ocultártelo ¿Mía? No quería volver a perderte No quería destruir La familia ¿Mía? ¿De qué estás hablando? Os quiero Tanto a los dos Que tuve Tuve que hacerlo Madre mía Madre mía La señorita mía Vale Creo que ahí Me falta una placa Así que Como si nada Anda Que no es grande La dichosita Mansión ¿Qué coño? A ver ¿Dónde estoy? Ajá Es raro porque ahora Seguramente vea más acción Ahora dentro de poco ¿En serio? Es que no sé dónde Dónde habrá que ir Dónde habrá que ir Vale Dónde habrá que ir De PT esto Esto es muy PT Y alguno dirá No, PT no revolucionó nada Tal No, que va Que va Y fue una demo Y fue una demo Vale, creo que estos son los ojos De... De... Sí, a ver Obula está clarísimo Que sí A ver que vea La muñeca Yo creo que la clave Está en la muñeca Oula 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 está No sé La muñeca Y el de la yenda Hasta la superior izquierda Giraron una vez a la derecha Ya es tarde Porque ya lo he girado Y ya se queda No, es el de arriba De arriba Otra vez Otra vez Otra vez Otra vez No sé Habrá que... Espérate Habrá que girar la muñeca Que yo sepa No me deja Desde este lado No me deja Se ve que es solamente Este ojo Es el pajarito este Que es como un cuervo No, yo creo que no Yo tampoco lo creo Yo creo que es ese Joder, macho Qué malo soy Que yo creo que es ese Vale Vale Ya está Arreglado A ver, tampoco Tiene mucha historia Es fijarte un poco También en el ojo ¿En serio? Míralo Qué bonito Moviéndose solo Ah, pero Pero es que encima Aquí me marca Que tengo algo También Tócate el Nash Bueno Bueno Me voy al pozo Pan... Panel eléctrico Una mano Panel eléctrico Uy, se ha roto el... Bueno, vamos a subir arriba ¿Qué coño? Esto es PT No me fastidies Esto es PT Esto es PT Directamente ¿Me cago en? ¿Y no tengo mis armas? Es momento Aulas ¿Qué coño? ¿Qué coño? ¿Qué coño? Vale ¿Y qué hago? Vale Viene aquí Viene aquí Ah No, no me pillas Atontado Lo que no sé Es donde coño Está el ascensor Vale ¿Qué hago? Vale Vale Ya O sea Ya Ya Siguiente Pasquilla Sultate a la puerta Que está en medio De este Espérate Vale Estoy por el estudio Pero Vale Ya Vale Es que me suena Vale De momento No me digas nada Me suena Me suena Que tendría Que poner un dibujo Por aquí Intentaré No morir Vale ¿Estamos salvados? Ay Ya hay luz Y todo Coño ¿Alguien quiere algo Para cenar? ¿Alguien quiere algo? ¿Y eso? ¿Y eso? Es conmigo Ah ¿Alguien quiere algo? ¿Alguien quiere algo? ¿Alguien quiere algo? Aún las 8, ya veo Que aquí no veo a nadie Y ahora está el normal, ¿eso es bueno, malo, regular? No ¿Lo tengo que coger? Claro, te lo estoy diciendo No me asustes Vale, pero no veo nada ¿Y qué tengo que hacer? ¿Puedo irme detrás? Vale, Cosaku, que vaya bien Aún no No sé Me cago en Joder Ya se supone que lo tendré que ver Por delante o algo Vale No, pero si Está ahí Claro, yo tengo que salir Me caguen Vale, ya no sé dónde es Vale, ya estoy en el taller Y al siguiente paso para ir a funcionar En donde se supone que es posible ¿Vamos? Un poquito raro, ¿no? No sé si Ya le he dado Ya le he dado Madre mía Anda que no se nota Anda que no se nota De que esto es PT Vamos Al máximo Al máximo Pero mola, ¿eh? Me mola mucho, tío Dame mis armas Que te vas a cagar La patilla abajo Dame mis armas Que te cagas La patilla abajo Muñequita Estoy lleno de muñecas No te vayas No puedo permitirlo Aún con vida, ¿eh? Este va a encontrarme Antes de que mis amigos se maten Madre mía Tic-tac Tu vida está en juego ¡Espera! Encuéntrame Te voy a encontrar Mongola Seguro que te encuentro Te encontré Puto engendro Puto engendro Puto engendro ¿En serio? ¿En serio? Ya, pero es que no sé Donde coño están Qué pinta está por aquí ¿En qué coño está, tío? Ah, vale La veo Casi No la veo, tío No la veo Me la voy a palmar A ver, estaba antes Tiene que estar por aquí La asquerosa Me cago en Me va a matar, ¿eh? Que no es normal, tío Que no es normal No, por ahí no Que no la veo, tío No la veo Me va a matar Yo creo que soy muy malo Con esto Soy muy malo Salen siempre en el mismo sitio O es aleatorio Pues la voy a palmar, ¿eh? La voy a palmar Voy arriba Pero es que ya vengo de arriba Hay que ser tonta Si se ha escondido arriba No puede ser porque Ya te digo yo Que no puede ser Que se haya escondido arriba Porque la he cogido aquí Tiene que estar abajo Sí o sí o sí Nada, me ha pegado Una violada, padre Detrás del armario En el primer piso Detrás del armario En el primer piso Detrás del armario En el primer piso Me va a volver a Venga Siempre está en el mismo sitio ¿Sí? Guau ¿Me ha matado? Pues nada Vale, esta cinemática La asaltamos ¿Vale? Vale, creo que la primera vez Yo creo que saldrá En el mismo sitio ¿Vale? La primera vez Que la he encontrado arriba No sé si será En el mismo sitio O qué Buah, es que soy muy malo Tío Con el escondite Me da rabia que me maten Por ser malos Jugando al escondite Tío Todo sería mejor Si Rose No hubiera Puto injetro Puto injetro Yo es que soy muy fan De esa escena A ver, tiene Shaken el mod de Chucky Pues no me extrañaría O de Slappy En PC Seguro Seguro Justo nada más Acabar la cinemática A la derecha ¿En serio? O sea Tan Poco Se ha escondido Nada más Acabar la cinemática A la derecha No está, tío Se viene violada padre Puto asco de muñeco La primera La primera Ah, en la primera cinemática Cuando te la encuentras por primera vez ¿Te refieres? Vale, sí Ya sé a lo que te refieres Que está en esta zona de aquí En un armario Estará la tercera A ver Joder, es que salen A tutiplen, tío Ahora está En ¿Cómo que? Ah, vale, mira Aquí Me cago en 10 En el centro este Solo a ti Yo creo que te has ido por aquí Aquí A ver No es un jefe difícil Lo que pasa es que si eres muy malo Cuando te escondites ¿Pero qué crees? ¿Qué estás haciendo? Ala A dormir Oye, espero que no se escuche doble eco No sé si se escuchará doble eco, eh Si, yo diría Realmente es un jefe fácil, eh Este, no es Si, ya está Has recuperado tus pertenencias Vale, pero Sigo pensando que hay ahí un baúl muy bonito Y sigo pensando que esto está en rojo Por lo tanto, creo que me estoy dejando algo importante Se marcaron llaves Un Jack Closer, eh A lo fácil Pero no sé dónde habrá aquí algo No sé si habrá algo aquí importante Yo he inspeccionado y No he visto nada O estoy muy manco Una de dos Pero Ah, vale No, ya sé Ya sé por qué me sale en rojo Qué tonto estoy, tío Porque tengo que coger el frasco Ahora sí Reúne a Rose Vale Pues nada Pues se acabó La señorita de las muñecas Pues me ha molado, eh La verdad es que me ha molado mucho Sinceramente Sí, saldrá aquí Lo que pasa es que no me No me he saltado Vale Ahora puedo ir a por tesoros ¿Sabéis si puedo ir a por tesoros o algo? Capcom No ponemos zombies por ser muy fuerte La misma Capcom separa un bebé por cuatro partes Pues tengo que aplaudir a Capcom Porque La verdad Ese nivel Así de Psicodélico Me ha encantado O sea A mí el tema De las muñecas No sé Está muy bien cuidado Sinceramente Esa parte No todo tiene que ser Ahí disparos Y tal Me gusta Me gusta La verdad es que A mí me ha encantado La parte de esa Aquí se supone que hay A ver Lo que pasa es que Esto no voy a poder Abrirlo, ¿no? ¿Esto es más adelante O qué? No No puedo hacer nada Ahí Me jode Me jode un poco No poder Tener ahí El tesoro Pero supongo Que necesitaré Alguna llave o algo Que más adelante Me tendrán que dar No había visto esto En serio Estoy mongolo Me cago Me cago en ¿Qué coño? ¿Qué coño? Asomate a la ventana No 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 ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Vaya mierda! El run en hardcore Solamente lo haría si tuviera algún tipo de ayuda Como la munición Infinita o alguna mejora Así empezar con Con las armas mejoradas Sí que lo haría La verdad que con eso sí que lo haría Así hardcore Sin ningún tipo de mejora A ver, no tendría ningún problema Tampoco Lo que pasa es que Soy muy perro Sinceramente Soy bastante... ¡Me cago en! ¡Gracias! 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 En hardcore puedes jugar con todas esas armas ya Por eso, por eso precisamente, Adrián Dices Primera experiencia Me gusta jugarlo normal Que ya he muerto dos veces, ¿eh? Ya he muerto dos veces, por cierto Mira, 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 mira que listo he sido ¡Gracias! 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 ¿En serio? Llame de Lucifer Hostia, esto me suena Tendré que venir más adelante aquí A meter aquí una bola de esas Tiene toda la pinta Sí, lo sé, lo sé Lo sé, me acuerdo perfectamente Sí, las cosas como son Está bastante plaga, ¿eh? Bueno, más que puzles Interacciones, ¿no? Que se agradecen bastante Porque son puzles bastante dinámicos Y bueno, la verdad que no está nada mal No me jodas, tío Pájaros ahora lo que Me faltaba La iros para allá a volar Lo peor de todo es que ahora a la vuelta Seguramente me encuentre Pues con cosas ¿Estos son zombis o qué coño son? ¡Ah! Vale Me mola cuando se acaba la música Joder Un valenciano ebrio Tiene pinta ¡Coño! No sé qué narices he cogido Pero... Vale Joder, macho ¡Qué pesado! ¡Qué pesado! ¡Qué pesado! Entonces... ha subido por el otro camino ¿cuál? el camino de esto si esto lo he hecho ¿lo ves? lo que no he hecho es este tesoro que no me deja pero sí, sí que lo he hecho sí que lo he hecho ¿pero por aquí te refieres ¿dónde he pasado Adrián? ¿por esta zona de aquí? he cogido bastantes cosas por esta zona de aquí ¿esto le resulta familiar? tengo nueva mercancía en uno que no tiene salida pues mira, ahora me acerco ahora me acerco voy a vender cositas mira, tengo a Angie la muñequita no cambiar así las muñecas de porcelana están de moda las muñecas de porcelana están de moda arreglado vale, vamos a ver vamos a ver que tienes esto es para la 830 de la escopeta vale yo creo que voy a vender la otra escopeta porque ya tengo a ver, tengo la M esta 170 de daño joder, es que a ver, cuál a ver esta quita 840 y esta quita 720 es más potente es más potente esta voy a vender la la escopeta esta la M 1847 creo que y me quedo con esta voy a venderla hemos quedado que le vendo la M 1800 esta que es la de 720 supongo que esto es el adiós a las armas claro, porque tengo esta la Franco y la escopeta sí, pagan más pagan más yo, bueno yo creo que pagan más pero tampoco me quita el sueño el mejorarlas al máximo porque es que si no luego no te da tiempo tampoco a mejorar casi lo que eso porque una cosa es si te compras todas las custom sí que pagan más ahí sí que lo notas abastecerse es la prioridad absoluta absoluta amigo mío déjemelo a mí yo no sé si esto bueno no importa todo listo vale yo creo que me he quedado un poco pelado que tenga una gran aventura pero creo que merece la pena vale ahora tenemos que ir a la zona esta porque aquí hay una zona bueno a ver si me deja a ver si me deja cuando me guarda el punto mal rollo esta parte está cerrada sí vale y es ir por la otra zona coger el atajillo que creo que era por aquí seguro que ahora me salen enemigos seguro vale a ver cómo iba por esa zona creo que era por aquí el lanzagranadas pero lo puedo coger ya o qué joder pensaba que podía acceder desde aquí putada juraría que podía haber accedido desde ahí tengo que patearme todo yo creo que no no a ver cómo narices voy ahí es que era a ver saltas por la ventana digo claro juraría que había una ventana juraría que había una ventana que podía saltar desde aquí aquí tienes razón ojo que aquí yo creo que aquí voy a tener visita sí a ver lo que pasa es que bueno estoy aquí que hay un tesoro se supone que hay aquí un tesoro va tío no me jodas nunca olvidaré su quinto cumpleaños vale el quinto cumpleaños cinco años vale alguna fecha por ahí tiene que haber alguna fechita vale 2709 del 17 vale 27 del 0,9 del 17 27 ¿En la guitarra tienes un tesoro? ¿En la guitarra? ¿En cuál de todas, tío? A ver... La que está colgada. Las guitarras se dirigen... ¡Ah, hostia, tío! ¡Mira! ¡Qué bueno! ¡Gracias! Creo que ahora voy a tener visita, ¿no? Es ley de vida. Cuando consigues algo bueno... ¡Qué raro! ¡Vale! ¿Y a esta cómo accedo? Porque esta está cerrada por detrás. ¿A esta puedo acceder o todavía no? ¿Cómo lo veis? ¿O todavía es un poco pronto para poder acceder a esta? Yo creo que todavía no puedo acceder. Y por aquí no tengo ninguna más. A ver... Tienes que ir por la del duque. ¿Por la del duque? ¿Y cuál es la del duque? El duque está aquí, ¿vale? Está por esta zona de aquí. A ver, espérate. Que me ubique. Está aquí. Vale, a ver. Está la de Beneviento. El pájaro azul. ¿Ah, sí? Vale. Pues nada. Vamos a ello. Vamos a ello con el corazón. En la cena del altar. ¿Qué haría sin vosotros? ¿Qué haría sin la ayuda? Bendita ayuda. En la cena del altar. Vale, ya estoy en el duque. ¿Tengo que volver por el camino de Beneviento o qué? Espérate, voy a... Voy a venderte cosas. Hostia, empasta, ¿eh? Por esto. Espérate. Que no... No me fío. El pájaro está al lado de la puerta del castillo. Del castillo de Dimitrescu, ¿te refieres? O lo pescamos. Me muero por ver los frutos de sus hazañas. Uf. Uf. Vale, pues nada. Me cago en... A mí no me esquives como Ronaldinho, ¿eh? Vale. Joder, le había dado... Joder, le había dado... Me ponen de los nervios. Son bastante débiles, pero me ponen de los nervios. Vale, decís que está por aquí el pajarito. Los peces los he pescado. Los peces sí que los he pescado. El pájaro azul no. ¿Y dónde decís que puede estar el pájaro azul? Ah, está encima de las tumbas. ¿De qué tumbas? ¿De estas de aquí o qué? ¿En este árbol? ¿En este árbol? Vale, lo encontré. Buah. Lo siento mucho. Es que si no... Vale, ahora sí que tenemos que ir al duque, ¿no? A esta zona. No, ¿dónde está? ¿Dónde está el duque? ¿Y dónde está eso? Claro. Ah, la llave de Luthier ya la ha cogido. Sí, la he cogido, la he cogido. Apoye, te estoy preguntando. Por la puerta de la izquierda y bajas a por los tesoros. Vale, de esto no puedo hacer nada, ¿no? Todavía de esto es muy pronto. Uno de cinco, cero de seis... Nada, no puedo entregar. ¿Listo? ¿No se le olvida nada? Bueno, pues, tómese su tiempo. Tony, más Tony llenarás el bolso. Hágame saber si encuentro más... O sea, te refieres aquí abajo. Por aquí abajo, ¿no? Y por aquí abajo puedo bajar a por los tesoros. Pues nada. Vamos a ello. No sé por qué, pero me va a hacer... Vale. ¿Me cago en...? ¿Qué coño? ¿He muerto? ¿Qué es eso? ¿Dónde está? Las heridas son graves. No he durado mucho más. Puedo surgir fuertes. Esto no es un lobo. Aún así, no moriré como un perro. Si consigo llorar al viejo molino, no podría detenerlo. Podría protegerte. Estoy tan cerca. Mierda, tengo frío. Lo siento las pierdas. Lo siento mucho. Por favor, perdóname. No salgas insensato, me dices. Hombre, hay que salir, ¿no? Buenas, Josaku. Ya no está, ¿no? Me está buscando. ¿Dónde está, tío? Que no lo veo. No lo veo, tío Me tiene miedo Es que no lo veo, tío Baja donde el tesoro que tienes tiempo Vale, creo que lo veo Me cago en... ¿Dónde estás? Es que si lo cazo es un buen bicho, eh Se ha pirado, tío ¿Lo puedo matar? ¿O es invencible? ¿Lo sabéis? ¿Si muere? Vale Pues a los Monster Hunter ¿Dónde estás, cabrito? ¿Lo he matado? Venga, a tu casa, Mari Carmen No, no, no me ha durado una mierda, eh Soy feliz No me gusta esto Ah, vale Qué susto Es una rueda No hay nadie Qué bien se respira el aire ¿Esto no se puede abrir o qué? Pues vaya Ahora sí que ya lo tengo hecho, ¿no? ¿O qué? ¿No hay nada más así para catar o qué? Que hay bastante zona por aquí, eh Yo juraría que esto ya lo he inspeccionado, eh Porque escucho zombies Tengo que ir de aquí, tío Porque es que aquí Ya no Ya he hecho lo que tenía que hacer Está inspeccionado, ¿no? Sí Lo tengo ya todo ahí abierto Pero me ha costado mucho Pensaba que me iba a costar más, eh La verdad Todo sea dicha Vale A ver Ahora qué hacemos Tenemos este tesoro Tenemos un lanzagranadas Me habéis dicho que explore esa zonita de ahí Vale Voy en un segundo aquí La putada Es que No sé Bueno Ya no puedo ir a por ningún tesoro más, ¿no? Ok ¿Cómo lo veis? Porque al de Benevito Vale Pues sí Sí que me había dejado cosas aquí, eh Ya está Ahora sí Ahora sí Pues nada Vamos a por la siguiente cosa ¿Vas a grabar? Vaya No dudas Lo dudas Vale A ver Lo voy a dejar aquí ¿Vale? Lo voy a dejar aquí Yo creo que está bastante bien Hemos derrotado a A la señorita de las muñecas ¿Cuánto más vas a jugar? Lo voy a dejar aquí Lo voy a dejar aquí Porque llevamos Desde las 10, ¿no? Desde las 10 aproximadamente Llevo bastante hoy, eh Eso decía yo Sí, voy a guardar ¿Vale? Porque ya llevamos bastante Y además Él le da una buena caza Mañana continuaré, ¿vale? Mañana continuaré Justo donde lo he dejado Y la verdad Muchísimas gracias, eh De verdad A todos los que estáis De verdad Os lo agradezco muchísimo Como siempre suelo decir Espero que os haya entretenido El directo Y hayáis estado aquí Un ratito conmigo bien Eh Mañana ¿Vale? Le daremos Mañana que es viernes Le daremos No sé lo que Nos abarcará No sé Literalmente Lo que habrá que hacer ahora Pero bueno Lo iremos viendo Eso conforme Vaya saliendo la cosa Lo iremos viendo Supongo que Con la nueva llave Tendremos que ir Pues para alguna De algunas zonas Nuevas Eso no me cabe Ninguna duda Pero bueno Lo iremos viendo Lo iremos viendo Buenas noches chicos Nanit Nanit Gracias a todos De verdad Otra vez de nuevo Soy muy pesado Pero de verdad Me gusta ser Bien agradecido Mañana Le daremos más A esta maravillosa aventura De Resident Evil Relay Que de verdad Me está encantando Las cosas como son Me está encantando Tiene Muchos guiños Tiene bastantes guiños De distintos juegos Y ya cuando termine el juego Haré un análisis ¿Vale? Y si muero varias veces Haré un vídeo Como hice con Resident Evil 7 Que es hacer Un muerte Un vídeo De mis muertes De un juego O sea que Así que no Lo vamos a dejar aquí Socialista Desde luego Desde luego Ahí arriba A tope Un fuerte abrazo Chicos Cuídense Y esas cosas Grabo por si acaso Por supuesto Un abrazo Cuidaos Un abrazo Un abrazo Un abrazo Un abrazo Un abrazo Un abrazo